Listos para lo nuevo, enganchados con mi ritmo No estamos aquí para dar abrazos, estamos aquí para aplastarlos Me gusta el dinero, en la aparición lo encuentro Todo mi cuerpo a las masas venderlo Solo te sientes esta noche La felicidad no encontrarás, pero el paraíso tú tendrás Una nueva sensación, llena esta de tentación Todo esto yo sé, si por mi pagas bien Pallasas hoy, para ti estoy A ganar voy, lo escuchas, tú caerás Pallasas hoy El mundo será tuyo, si pagas por lo justo Zapatos, nariz roja, el tamaño no importa si tú pagas Y las risas nunca faltarán Saca ya el plástico, me encanta tu entusiasmo Siempre yo seré tu pose favorito Solo te sientes esta noche La felicidad no encontrarás, pero el precio lo valdrá Una nueva sensación, llena esta de tentación Todo esto yo sé, si por mi pagas bien Pallasas hoy Para ti estoy Para ti estoy A ganar voy Lo escuchas Tú caerás Pallasas hoy Estas ocasiones Estas ocasiones te llevan errores Cometer Un gran trozo de este pastel Tú te mereces comer Tú al árbol te hablar Y tendrás todo el cielo a tus pies Y tendrás todo el cielo a tus pies Pallasas hoy Para ti estoy Para ti estoy A ganar voy Lo escuchas Tú caerás Pallasas hoy Pallasas hoy Pallasas hoy Pallasas hoy Pallasas hoy Pallasas hoy Pallasas hoy